Bueno chicos, y bueno, vamos a comentar noticias del Barcelona y también vamos a hablar de Luis Enrique, así que venga, vamos a ello Bien, os decía, vamos con Erick García, una información que sale hoy en relevo, que no sé si es cierto o si no, vale, pero bueno Quien lo dice, pues la verdad que suele estar bastante bien informado, y no es la primera vez que suena esto, aunque las otras veces que ha sonado Xavi luego en rueda de prensa lo ha desmentido, por lo cual hay que estar muy atentos este fin de semana a la rueda de prensa de Xavi Hernández Porque le van a preguntar por esto, seguro, al 100%, más Ansu Fati y tal, y creo que va a ser una rueda de prensa muy interesante Dicen que la opción de que Erick García pueda jugar de pivote defensivo gana enteros en la cabeza de Xavi Hernández El técnico lo está probando en los entrenamientos y el rendimiento de Erick está convenciendo al entrenador Pronto lo podría quizás probar en la Liga o en la Copa A ver, si hay un partido donde lo puedes probar es en Liga Es que tenemos una ventaja bastante considerable, en la Copa yo creo que no, porque queda una semifinal y queda una final En caso de poder pasar, ¿no? En Liga es una opción que me gusta, yo esto lo comenté hace creo que un año Un año lo podéis buscar, hay un vídeo mío donde digo que yo veo a Erick García como pivote Mucha gente me dijo que estaba loco, mucha otra gente me dijo que tenía razón Hubo ahí, bueno, pues un pequeño debate que siempre es sano Y ahora más que nunca tiene sentido esto Es o te buscamos otro sitio en el Barcelona o te vas a tener que ir Lógicamente, porque al Barça le sobra centrales Jugadores que en esa posición están rindiendo mucho mejor que él Marcos Alonso, Cristensen, Koundé, Araujo Hemos fichado a Íñigo Martínez Alguien sobra Alguien sobra Y claro, Erick García Yo sigo pensando que es un jugador Más que válido Y puede ser un Sergi Roberto 2.0 En el sentido de Sergi Roberto empezó como pivote Empezó como interior, ¿no? En el centro del campo y tal Y luego por la necesidad del equipo, del club Pasó al lateral derecho Y ahora, pues bueno, es un comodín y tal Con Erick García puede pasar un poco esto No vas a ser indiscutible en ninguna posición Pero, bueno, queremos contar contigo Entonces, si tú eres capaz de adaptarte a esta posición Que es el centro del campo como pivote Puede ser que te quedes al final Pues Sergio Busquets está un poco en el aire Su futuro que pasará Y aunque se quede, se va haciendo mayor Por lo cual, bueno, Erick García Es una opción interesante Si finalmente no podemos fichar a un pivote Como Anrabat y tal, ¿no? Que son hombres que están sorgando Y que están encima de la mesa Pero por lo que sea Por el límite salarial y tal No podemos ficharlos Erick García Yo creo que lo puede hacer bien Tiene buena salida de balón Tiene buena visión de juego Tiene pase Creo que tácticamente va bastante bien Y creo que por condiciones Por características Y ya lo dije, repito, hace un año Lo podéis ver, lo podéis buscar Creo que le va mucho más ser pivote Que ser central Porque para ser central Creo que le falta un poco de contundencia Un poco de dureza Le falta ir más al choque Le falta más físico En mi opinión En mi opinión Si estamos comparando Erick García con Koundé Con Christensen Con Araujo Incluso con Marcos Alonso Claro Entonces yo creo que como pivote Lo puede hacer bien Quizás encontramos ahí Un filón impresionante Quizás Xavi ve que lo hace bien Si lo probamos un par de partidos Si funciona Pues Igual en un futuro Es un pivote bueno Porque repito Buena salida de balón tiene Tiene visión de juego Roba bastantes balones En esa posición Que no es tan exigente físicamente Como es estar atrás de centrales Peleándote con los delanteros Igual lo hace bien Creo que no se pierde nada Creo que en un partido Como contra el Elche O contra uno de estos Con todo el respeto Creo Que se puede probar esto Pero bueno Esto es lo que dice Relevo Vamos a ver si es cierto Si no Vamos a ver si Xavi lo confirma Y sobre todo A mí me gustaría A mí me gustaría Por intentarlo Por probar No pasaría absolutamente nada A ver qué pasa Pero bueno Eric García Yo creo que la única opción De que se quede En el Barcelona Y que pueda contar con minutos Y ser más o menos importante Es si se adapta A otra posición En este caso Una necesidad Como es el pivote Porque como central Sinceramente En el Barça A día de hoy Le veo muy poco futuro Muy poco Si no Pues se tendrá que ir Y vamos con Luis Enrique Porque bueno Ha hablado Después de su despido Después de su adiós De la selección Le han preguntado un poco Y dice Las alimañas y los buitres Aprovechando su segundo De gloria Me da igual De gente Que lo sigue machacando Que lo sigue criticando También a Luis de la Fuente Y tal Y dice Que las alimañas y los buitres Aprovechando su segundo De fama Lógicamente Esto va dirigido Para todo el sector De la prensa Para esta gente Que lo ha machacado Desde el primer momento Dice Me gustaría ir a Inglaterra A trabajar Sigo mucho El fútbol inglés Más que el español Bueno Esto va en torno Un poco también A todas las informaciones Que hay Que podía acabar En el City Si se va a Guardiola Y tal Y dice Que le gusta mucho Y que le encantaría ir Por lo cual Luis Enrique Se ofrece A ir A un club inglés Cuidado Porque como le den Un buen proyecto Cuidado Cuidado Dice De selecciones Si que he recibido Alguna oferta Que otra De ningún club Dice que aún no Ha recibido Pero que no descarta Nada Que no descarta Nada Seguir entrenando A las selecciones Que son las únicas ofertas Que ha recibido Que de clubes aún no Pero bueno Que está Abierto a todo Desde que acabó El mundial Ni leo la prensa española No veo redes sociales Solo veo La prensa inglesa Dice que pasa Y a ver Al final es normal Porque los medios En España Sinceramente Están llenos de toxicidad Es algo increíble No puedes gustar A todos Ni controlar Lo que se dice Esto es verdad O sea No intentes quedar bien No intentes Gustarle A todo el mundo Porque es imposible Es imposible Ni puedes controlar Lo que la gente dice Ni lo que la gente piensa Por lo cual Bueno Y luego Va a volver a hacer Algún directo Dice que fue un experimento Que salió bien Y tal Pero que no cree que vuelva Dice Me gusta disfrutar De estos momentos En los que la gente Se olvida De ti Palabras de Luis Enrique Que ha vuelto a atizar A la prensa Que le ha llamado A unos buitres Alimañas Bueno En fin Ya sabemos Esa relación Luis Enrique con la prensa Y Eric García Dicen que podría jugar Como pivote Que podría ser probado En la liga Y que a Xavi Le está convenciendo En los centramientos De esta última semana A ver si es verdad Repito Esta información Ya había salido hace meses Luego Xavi Había dicho que no Pero a mi me gusta Repito Es una información Que me gusta Y de hecho Es que creo que es lo más sensato Porque es que como central Está claro Que tiene muy poco futuro En el Barcelona Y si quiere continuar Quizás ahí Si que lo puede hacer bien En fin A ver que pasa Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!